Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de formación de Web of Science. Hoy una sesión un poco especial, un poco diferente, porque es una sesión temática. Vamos a hablar de ciencias sociales y humanidades en Web of Science. Y veis el programa que tengo previsto cubrir durante la próxima hora. Empezando por explicar lo que es la colección principal y luego veremos las revistas y las tesis españolas y acabaremos volviendo a Web of Science para aprender a buscar los documentos citantes a una obra, cualquier sea esta obra. Empezamos. La colección principal. Una fuente multidisciplinar y multilingüe. Aquí es necesario recordar temas importantes y algunos quizás ya los habréis escuchado, pero otros será la primera vez. Por lo tanto, hoy hay cosas que voy a tener que repetir y que ya había explicado en meses anteriores. Estamos en un contexto bastante complicado a nivel de publicaciones académicas. ¿Por qué? Porque hay cada vez más falsas revistas y hasta falsos artículos. Y con esta última invención de la inteligencia artificial generativa, pues se va a complicar todavía más. Por lo tanto, es cada vez más arriesgado, diría, fiarse de todo lo que encontramos en Internet. Es mejor, igual que para las noticias fiarse de fuentes contrastadas, fiables y una de ellas es Web of Science. Web of Science selecciona las revistas de manera muy cuidadosas, que sean revistas de calidad con criterios éticos y descarta todas las falsas revistas. Y no sólo hay una selección, pero hay un control de calidad constante. Por tanto, este tema es muy importante. Una fuente fiable. Ahora vemos en esta imagen, esta imagen representa todo lo que es Web of Science. Y hoy vamos a empezar a hablar de la colección principal que está en el corazón de Web of Science, que son estas revistas que nosotros seleccionamos. Y si miráis lo que hay dentro de este círculo, veréis que hay varios, se llaman índices, ¿vale? Y son multidisciplinares. Hay ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades y todo esto son revistas. También hay libros y actas de conferencia. Y si miramos el número para la colección principal, está aquí más de 22.000 revistas. Y aquí actas de conferencia 300.000 y libros académicos 150.000. De hecho, aquí en esta imagen vuelvo a poner toda esta lista para que poco a poco os vais acostumbrándose a las siglas de cada uno de estos índices. O sea, que las revistas están en los cuatro primeros, ¿vale? Las revistas están organizadas aquí de esta manera. Vemos aquí los acrónimos de cada una de ellas. Estos tres de arriba se llaman los índices primarios, ¿vale? Y vemos del lado derecho el acceso que tenéis a través de FESIT, a través de la licencia nacional, ¿vale? Desde 1900 para ciencias, 56 para ciencias sociales, 75 para artes, humanidades y para ESCII en la licencia 2019 y algunas instituciones, es puntual, ¿vale? Algunas universidades han comprado los archivos que empiezan en 2005, ¿vale? Entonces, esto es lo que hay y aquí veis vuestro acceso. Por lo tanto, espera, aquí no ha acabado. Cuando una revista es aceptada para hacer parte de la colección principal, pues, está organizada por índice, ¿vale? Y hay cuatro diferentes de revistas. Y más allá de los índices, que está aquí, se llama un índice de citas, hay también luego una suborganización por categorías temáticas, categorías de revistas. Aquí veis solo el inicio de la lista, ¿vale? Cuando tengáis mi material, de hecho voy a clicar, veréis que esto de aquí, esta imagen, y hay muchas que son clicables. Cuando clico en la imagen, me abre un enlace donde podéis leer toda la lista de categorías. Entonces, hay 254, ¿vale? Y veis los nombres que tienen. Son temas, ¿vale? O sea que así también organizamos las categorías. Entonces, dos organizaciones, índices y categorías. Si queréis saber, descargar las listas de las revistas, porque es una pregunta frecuente, el único lugar donde se pueden descargar estas revistas es en la página llamada Master Journalist, a la cual tenéis acceso todos. Y para poder descargar, aquí es necesario trabajar con vuestra cuenta de Web of Science, ¿vale? Esta parte de descargas no está abierta al público, está únicamente abierta a los usuarios de Web of Science y los usuarios que tienen una cuenta. Más adelante os explico lo de la cuenta. Y a partir de aquí, pues tenéis la opción de descargar, están organizadas por índice. Aquí de nuevo hablo de, más allá de las revistas, las actas de conferencia. Veis un poco el contenido que hay. 300.000 conferencias desde 1990. En general, cualquier, digamos, descubrimiento, muchas veces lo vemos comunicado en una conferencia antes de verlo en un artículo. Por lo tanto, permite a veces encontrar muy rápidamente algo antes de que se publique, porque sabemos que el proceso de publicación, de revisión, etc., puede tardar mucho tiempo. Y las actas de conferencia es un medio de comunicación bastante rápido. Y en el lado opuesto, para los libros, para este índice de libros, Book Citation Index, es más para el conocimiento fundamental, ¿vale? Cuando ya está todo bien establecido, es cuando escribimos todo esto en libros. Y en el índice de libros tenemos estos libros académicos que también son seleccionados. Y que sepáis que estos libros también están indexados en Web of Science como capítulos. Están divididos en capítulos. Y de hecho, cuando hacemos una búsqueda bibliográfica de artículos, pues están incluidos los capítulos de libros también. O sea que, aun que yo no haga una búsqueda específica en el índice de libros, pues puede encontrar los capítulos a hacer una búsqueda general. Y ahora, pues vamos a ir a Web of Science, ¿vale? Para las personas que no sepan cómo acceder, os pongo aquí el enlace directo desde la página de FESIT. Siempre recomiendo empezar o bien desde el enlace que está en la página de vuestra biblioteca, porque muchas bibliotecas tienen el enlace directo, o bien desde la página de FESIT que la tengo aquí guardada, ¿vale? Que está aquí, FESIT Recursos Científicos. Y en la página inicial tenemos aquí este acceso. Para poder acceder bien a Web of Science, tenéis que cumplir con algo esencial que es, o bien estoy trabajando desde la institución en la cual estoy afiliado hoy, ¿vale? En este caso, sin problema, estáis utilizando su red de internet y vais a acceder sin problema. Si estáis en remoto, no va a ser tan directo. Tenéis que utilizar, pues, la VPN o la otra herramienta que hay para acceder a Web of Science, igual que vais a acceder a otras herramientas de la institución, ¿vale? O sea que es necesario que haya una identificación. Yo ya tengo aquí mi página inicial. ¿Cómo podéis verificar que vuestro acceso es correcto? Pues, la pestaña de documentos tiene que estar activa. Tenéis que poder hacer una búsqueda documental. Si no podéis hacer una búsqueda documental, es que vuestro acceso no es bueno. Y mi consejo en este caso es ponerse en contacto con la biblioteca de vuestra institución para que os ayude a resolver este tema de acceso. Voy a hacer una primera búsqueda en la colección principal, porque hoy me voy a centrar bastante en la colección principal y luego veremos también una pequeña excepción. Y veis que aquí, pues, he preparado una búsqueda por tema. Cuando busco por tema, busco por palabra clave, ¿vale? Aquí me lo pone. Tengo varias maneras de buscar. La que yo más utilizo es esta. Buscar por tema y me dice las palabras clave que tú escribas. La herramienta las va a buscar en el título, el resumen o las palabras clave del autor. Y aquí he elegido dos palabras que siempre tenemos que buscar en inglés, ¿vale? Cultural and heritage, el patrimonio cultural. Son las palabras así en inglés. Aunque en Web of Science hay revistas en todos los idiomas, ¿vale? Pues cuando buscamos, siempre tenemos que buscar en inglés. Y de hecho, he utilizado un operador de proximidad que he explicado en formaciones anteriores. Voy a hacer esta búsqueda y luego voy a resumir brevemente lo que hice en formaciones anteriores. Y os explicaré dónde la tengo, mi presentación, ¿vale? Os explicaré más adelante dónde podéis encontrar las grabaciones. Vale, estamos aquí. Imprescindible verificar que tenéis la pestaña de documentos activa. Luego, aquí un resumen. Buscamos por tema, siempre buscamos en inglés. Y al escribir palabras clave, busca en cuatro lugares diferentes. Nos vamos a acordar sobre todo de los tres primeros. O sea, que cualquier documento que contenga estas dos palabras, o bien en el título, o bien en el resumen, o bien en las palabras clave de autor, lo encontraré en mi lista de resultados. ¿Cómo funcionan los operadores booleanos? Aquí, brevemente, os he puesto tres imágenes. El operador OR permite encontrar sinónimos o conceptos similares. El operador AND permite cruzar dos conceptos diferentes y encontrar únicamente los documentos que contienen estas dos palabras. Y el operador NOT permite excluir documentos que contengan una palabra de un conjunto determinado. Vale, todo esto explicado en sesiones anteriores. Y ahora vuelvo a la herramienta porque veo los resultados que he conseguido con estas dos palabras y el operador de proximidad NEAR, 40.000 resultados. Están organizados por relevancia, siempre. Es lo primero que vemos. ¿Qué es la relevancia? Relevancia en función de lo que yo estuve buscando, pues la herramienta va a hacer sus cálculos. Es decir, mira, en función de la frecuencia con la cual encuentra las palabras y dónde las encuentra, pues hace su cálculo y me lo organiza de esta manera. En este caso lo encontró bastantes veces, Cultural Heritage y en los tres lugares y seguramente es por esto que me lo ha puesto en primera posición. Y luego vamos bajando, pero yo voy a volver atrás, voy a volver a mi lista gracias al menú que está ahí arriba para enseñaros otras maneras de organizar los documentos. Por ejemplo, podría poner fecha más reciente o añadidos recientemente, ¿vale? Y aquí vemos, por lo tanto, los documentos que han entrado muy recientemente en Web of Science, ¿vale? Varias maneras de organizarlos. Vuelvo a poner por relevancia y ahora vamos a mirar los filtros. Vamos a mirar los filtros del lado izquierdo que os permiten, os pueden permitir afinar, mejorar vuestra búsqueda. Por ejemplo, en algunas ocasiones cuando hay palabras que tienen un doble sentido, por ejemplo, language. Language, language es una palabra también muy utilizada en todo lo que tiene que ver con la informática y la inteligencia artificial, de hecho, ¿vale? Hay muchas palabras así y si tenéis mucho ruido de fondo, lo que podéis hacer, y me lo ha sugerido recientemente una bibliotecaria, y le agradezco porque no había pensado en esto, es que aquí, entre todos los filtros que tenéis, ¿vale? Tenéis un filtro de índice de Web of Science, donde veis de dónde proviene todo lo que yo estoy buscando. Y si queréis centraros en uno de estos índices, es perfectamente posible. Yo recomiendo no ser totalmente limitante. Vale, entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer hoy, ¿vale? De hecho, este Emerging Sources es multidisciplinar, o sea que incluye tanto ciencias como ciencias sociales y humanidades. Yo no lo excluiría nunca. Aquí lo que voy a hacer, por ejemplo, que veáis, es que voy a excluir los resultados de las revistas de ciencias, ¿vale? Excluir. Trece mil documentos, ¿vale? Y me quedo con veintisiete, ¿vale? Por lo tanto, lo podéis hacer de esta manera. Otra manera, también podéis filtrar el otro filtro que son las categorías de Web of Science. Os recuerdo que hay doscientas y cincuenta y cuatro. Solo vemos las cinco primeras. Si yo clico en Ver todo, las voy a ver todas. Están organizadas por número de documentos en cada una de ellas. Y esta tabla la puedo buscar, ¿vale? La puedo buscar y puedo o bien seleccionar algunas cosas para refinar, solo quiero estas categorías, o bien, al contrario, hacer como lo hice anteriormente, todo lo que tiene que ver con ordenadores, por ejemplo, computer, computer, etcétera, computer, artificial intelligence, etcétera, lo voy a excluir, ¿vale? Las dos son posibles. Y poco a poco vuestra lista se va a reducir. Y también podéis utilizar los años. Mira, si quiero ver únicamente las publicaciones de los últimos años, pues también puedo refinar por año de esta manera. O sea que los filtros funcionan en los dos sentidos. Refinar es, vale, si yo empiezo a clicar, es incluir únicamente solo estos años de publicación. Y excluir, pues lo dice bastante bien, es excluir el contenido de estos años y quedarme con todo lo demás, ¿vale? Bastante fácil de entender, bastante intuitivo estos filtros. Dicho esto, ahora no lo voy a aplicar este, ¿vale? Voy a quedar con todo lo que tenía. Os voy a enseñar uno más para demostraros que hay revistas en todos los idiomas. Hay un filtro que está por idioma, ¿vale? Idioma, ¿vale? Voy a ver todos. ¿Veis aquí esta lista de idiomas? Os digo, hay revistas en todos los idiomas. Vamos a refinar por español, ¿vale? Para que lo veáis. Y voy a abrir la primera que me sale, ¿vale? ¿Cómo aparece en Web of Science? Pues siempre va a aparecer en inglés. De hecho, es un criterio de selección de las revistas. Para que las podamos añadir a Web of Science, tienen que entregarnos una traducción del título, del resumen, perdón, y de las palabras clave al inglés. Si no, no las podremos añadir a Web of Science. ¿Por qué lo solicitamos? Para que todos podamos buscar en inglés, que es el idioma vehicular. Si tuviéramos que buscar en todos los idiomas, nunca llegaríamos a un buen resultado y nos perderíamos la mitad de las cosas. Por lo tanto, había que definir un idioma vehicular. Este idioma vehicular es el inglés. Y por lo tanto, cada documento está indexado en inglés en Web of Science. Pero, pero, vemos aquí en la información de abajo, que el idioma original es el español, ¿vale? Y vamos a ver arriba. Mira, aquí no tengo enlaces. Voy a ver si tengo suerte para los siguientes. No tengo ningún enlace al texto completo. Mira, este sí. Este sí tengo un enlace al texto completo para que veáis. ¿Vale? Y cuando lo abro... Ah, oh, mala suerte. Un doy que no existe. Bueno, lo voy a intentar otra vez. A ver, vamos a ver si con este lo consigo. Pues no tengo suerte hoy. ¿Qué está pasando? Porque no me da... Bueno, este sí está en acceso abierto. Debería funcionar. Vale, ahora sí, este me ha funcionado. No es normal lo que pasó anteriormente. Deberían funcionar todos. Y vemos que estoy en una revista de la Universidad de Granada, la revista electrónica del patrimonio histórico. Y está todo en español, ¿vale? El título, el resumen. Seguramente me puedo descargar... Ah, mira, está en varios idiomas aquí. ¿Vale? Y seguramente en algún lugar, como está en acceso abierto, me puedo descargar el PDF, ¿vale? O sea que veis, la información, la lengua original es el español. Pero si yo busco el título en español, no lo encontraré en Web of Science. Está aquí en inglés. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Siempre buscamos en inglés. Y en la misma ocasión, habéis visto, si busco el texto completo, tengo que buscar los enlaces que hay arriba. A veces hay, a veces no hay, ¿vale? Todo depende. Y a veces vais a ver alguno más porque desde vuestra institución también hay algunos accesos que yo no tengo. ¿Vale? Mira, tenemos aquí otro. Voy a clicar y así lo vamos a ver. Investigación bibliotecológica y... Archivo bibliotecología, información... No sé de qué universidad es. No consigo verlo, pero no pasa nada. Aquí, ah, no es México. Vale, una México. Vale. Pues veis que también en la lengua original es el español. Vale. Pues cerramos todo esto. Y volvemos a nuestra lista de resultados. Clico aquí en los tres puntitos. Y aquí veis todo lo que he hecho ahora con vosotros. Y puedo volver a cualquier punto inicial, ¿vale? Por ejemplo, vuelvo aquí a la última lista que tenía con vosotros. ¿Qué más os puedo recomendar? Vale. Seguimos avanzando. Vale. Esto lo hemos visto. Los enlaces a los textos completos. Os recomiendo crear una cuenta Web of Science, que es diferente del acceso, ¿vale? Para acceder no necesitáis una cuenta. Pero para poder guardar vuestro trabajo, sí que vais a necesitar crear una cuenta. O sea que después de acceder correctamente y ver la pestaña de documentos, mi recomendación es crear una cuenta para poder beneficiaros de todo lo que vemos aquí en esta lista. Al tener vuestra cuenta personal, cuando trabajáis estáis identificados y vais a poder guardar vuestras búsquedas, vais a poder crear alertas, vais a poder crear listas de documentos sin tener que exportarlos, etcétera, etcétera. Muchas ventajas. ¿Cómo se cree una cuenta? Pues después de haber entrado bien, tenéis que clicar en Register, registrarse y crear vuestra cuenta con correo institucional o personal. Recomendamos el correo institucional, pero no es una obligación. Simplemente es una recomendación. Y a partir de aquí os podréis beneficiar de todas estas ventajas. Vamos a verlo in situ, ¿vale? Voy a volver. Veis que aquí yo ya tengo mi cuenta creada. Después de entrar, me he identificado para poder acceder a todo lo que tengo guardado aquí, ¿vale? Solo yo lo veo porque está en mi cuenta, ¿vale? Los demás no lo ven. Si yo no estoy con mi cuenta y veo sign in, aquí pues estoy como una persona anónima y no puedo guardar nada. Y aquí tengo búsquedas guardadas, tengo listas de documentos guardados, o sea, todo esto lo comenté también en formaciones anteriores. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a guardar esta búsqueda. De hecho, voy a añadir una palabra más. Voy a cruzar también todo lo que tenga que ver con España. Y así reduzco el alcance de mi búsqueda y me centro en el patrimonio cultural en España. Lo que hay. Y ahora, pues, al clicar en crear alerta, tengo la posibilidad de guardar esta búsqueda y crear una alerta. Vamos a ver con el patrimonio cultural en España. Crear. Vale, ya lo tengo. Aceptar. Una más que tengo aquí. Tengo unas cuantas. Voy a organizarlas por fecha de creación. Vale, es esta de aquí. Esta está guardada con los filtros, ¿vale? Los filtros también se guardan. Y aquí, pues, en más opciones, puedo decidir con qué frecuencia voy a recibir nuevos documentos en mi correo electrónico que responden a esta búsqueda. O sea, ni siquiera tengo que repetirla ahora. Le digo en la herramienta, mira, en una semana vuelve a ejecutar esta búsqueda. Y todo lo que va a entrar entre hoy y una semana en Web of Science, todas las novedades que responden a esto, envíamelos al correo electrónico. Pues, esto es posible y nos hace ganar mucho tiempo. De hecho, esta búsqueda la podemos seguir mejorando y mejorar. Mejorarla y así encontrar más resultados, ¿vale? Pues, esto es para lo primero que os quería enseñar sobre Web of Science. Si nunca lo habéis utilizado y sois de humanidades o de ciencias sociales, que sepáis que todo esto es posible y bastante fácil. Y ahora vamos a hablar de revistas y de tesis en español, lo que hay en Web of Science. Empecemos por las revistas españolas. En esta diapositiva que veis aquí, vuelvo a enseñar el total de revistas que hay en la colección principal. Todas las revistas de la colección principal tienen un perfil y las métricas asociadas en JCR. Y veis aquí el total de revistas. Y vemos aquí cómo están distribuidas estas revistas. Ciencias, ciencias sociales y artes y humanidades. 254 categorías y provenientes de todos los países y todos los idiomas. Todas tienen un perfil en JCR. De hecho, todas ahora tienen un factor de impacto. Aunque no sea la mejor métrica y lo voy a explicar. Cómo acceder a Journal Citation Reports, que muchas veces llamamos JCR. El enlace directo desde FICIT es este. Pero cuando estamos en Web of Science o en cualquier de hecho de estas herramientas, debajo de la palabra Productos, tenéis los enlaces directos también. O sea que yo ya lo tengo aquí abierto. Deberíais ver la misma cosa que yo. De hecho, vuelvo a mi presentación porque me olvidé de algo importante. Aquí quería repetir de nuevo que las revistas que vemos debajo de este slide son revistas que han sido seleccionadas en base a criterios de calidad. Y que no solo hacemos esta selección, pero que también tenemos un control de calidad constante para verificar que nos están desviando de los criterios éticos de las revistas. ¿Vale? Esto es un gran diferenciador. Y ahora vuelvo a la página inicial. Hay muchas maneras de buscar en esta página, pero la más fácil es o bien buscar aquí un nombre de una revista empezando a escribir. O bien voy a la pestaña de Journals, que es el buscador de revista. Vemos el total aquí y lo que voy a hacer es aplicar filtros. ¿Vale? Tengo filtros aquí a mi disposición. Por ejemplo, tengo uno para países también. Y si lo abro y escribo Spain, porque siempre hay que escribir en inglés, escribo Spain, lo valido. ¿Vale? Ya me aparece en verde. Y ahora voy a escribir Apply, para que me aplique este filtro. ¿Vale? Me aplica este filtro y hemos pasado de 22.731 revistas de editores con una dirección en España. Tengo muchos más filtros. Voy a aplicar otro. ¿Veis que cuando aplico un filtro se queda un botoncito verde? Voy a aplicar otro. Categorías, por ejemplo. Están aquí todas listas. Bueno, voy a buscar las categorías de historia. Sé que hay más de una. Mira, no he acabado de escribirlo y me dice, sí, hay tres. Pues las selecciono. ¿Vale? Y luego tengo que decir Apply. Y ya está. Ya están aplicadas y solo me quedan 64 revistas. Y bueno, vamos a ver ahora a qué se parece un perfil de una revista. De hecho, en esta lista vemos en la primera columna el título de la revista y luego vemos varia información. Yo en JCR también estoy trabajando con mi cuenta, que es la misma que la de Web of Sites. Es una cuenta compartida. ¿Por qué estoy trabajando con mi cuenta? Porque gracias a mi cuenta he podido seleccionar los indicadores que a mí me interesa. ¿Sabéis que aquí tengo mis indicadores? Pues me he creado mi propia lista. Me he creado mi propia lista gracias aquí a esta ruedecita. Si no tenéis vuestra propia lista, os enseñará esta página. ¿Vale? Esta página es la que os va a enseñar por defecto. La primera vez que entramos vemos estos indicadores y voy a llamar vuestra atención sobre este indicador. Espero que lo conocéis y si no, quiero que lo conozcáis. Voy a organizar por los que tienen el JSI más alto y vamos a abrir el perfil de una revista. ¿Vale? Vamos a abrir esta revista. Creo que de hecho la tengo ya abierta en algún lugar. Pues no, la vuelvo a abrir. Vale, aquí la tenemos. Historia y comunicación social. Vamos a ver a qué se parece el perfil de una revista. Tenemos el título. Este es el último perfil, pero tiene más de los años anteriores. ¿Vale? Voy a mirar el más reciente. Vemos cómo está indexada, en qué índice, en qué categorías. Está en más de una categoría, en este caso. Vemos información sobre el editor, el idioma. Y luego empezamos a ver métricas. ¿Vale? Una revista de artes y humanidades que tiene un factor de impacto. Pero no es el mejor indicador, el factor de impacto. Y quería, voy a seguir bajando. Quería llamar vuestra atención sobre este indicador que ya tiene unos años. ¿Vale? Que ha sido muy bien recibido por la comunidad de evaluadores. Y se llama Journal Citation Indicator. Este índice es mucho mejor para ciencias sociales y artes y humanidades. ¿Por qué? Porque es un índice normalizado. Y el factor de impacto no lo es. Por lo tanto, el cálculo del factor de impacto se creó hace 50 años o más. Para revistas de ciencias. Y tal como se calcula, perjudica mucho a otras materias. Por eso no lo recomendamos. ¿Vale? Mientras que el JSI que hemos creado en nuestros últimos años, este indicador sí que se puede aplicar para comparar revistas de temáticas muy diferentes. Entonces, veamos en mi presentación cómo interpretar este indicador. Lo tengo aquí guardado. Vale. Aquí. Es muy fácil de interpretar porque uno es la media de los JSI para la revista de una categoría. ¿Vale? Es la media. Por lo tanto, una revista con un JSI superior a uno es una revista que tiene un impacto superior a la media en esta temática, en esta categoría. Y al contrario, por debajo de uno. Por lo tanto, bastante fácil de interpretar. Y esto no es posible con el factor de impacto. Así que, os recomendamos utilizar, siempre que os piden métricas de revistas, pues os recomendamos utilizar este Journal Citation Indicator, que ahora es uno de los indicadores aceptados por los sexenios en España. Cuando hablan de indicadores normalizados, pues JSI claramente es un indicador normalizado. Más allá de JSI, pues JSI también tiene sus cuartiles. Vuelvo a el perfil de la revista. ¿Vale? Esta revista tiene un JSI de 1,25. Por lo tanto, las citas que recopila esta revista es un 25% más elevada que la media de las revistas en esta categoría. Y ahora voy a bajar un poquito más. ¿Vale? Y os voy a enseñar dos tablas. Dos tablas muy parecidas. No os confundáis. Hay una tabla que se llama Rank by Journal Impact Factor. Y hay otra que se llama Rank by Journal Citation Indicator. Es esta que es interesante porque vais a ver que con este indicador también vais a ver aquí que hay el cuartil del JSI y vemos que esta revista está en posición 8 de 66 en esta categoría y que está en cuartil 1. Y si miramos esta misma revista en otra categoría de historia, porque también está en otra categoría, en este caso está en posición 98 de 525 y también está en cuartil 1. Por lo tanto, esta es mi recomendación para estas materias que no son ciencias puras. Y de hecho, matemáticas también lo tiene un poco complicado. Bueno, pues los indicadores normalizados del JSI son mucho mejores que los indicadores tradicionales del factor de impacto y como desde el año pasado, pues ANECA acepta estos indicadores, pues utilizarlos porque son mejor para vosotros. ¿Vale? Entonces los tenemos aquí. Esta información también está disponible en forma resumida en Web of Science. Tengo que volver a abrir esta búsqueda para que lo veáis. Voy a abrir este registro de documento. Vemos la información, ¿vale? Vemos la información, cómo está organizada y detrás del nombre de la revista, si clico en el nombre de la revista, me dice ¿Quieres ver el impacto de la revista? Y se abre un resumen, un resumen de lo que acabamos de ver, el factor de impacto y el JSI del último año. Hay otro lugar, un poquito más abajo, ¿vale? Antes de las referencias también hay un rectángulo con la información de la revista. Y aquí nos enseñan los dos indicadores de la última edición de JCR, ¿vale? Pero si quiero verlos todos, ¿vale? Tengo que aprovechar este enlace de aquí y si clico en este enlace, ¿dónde me lleva? Me lleva a este cuadrado y si clico en Más información, me llevará al perfil de esta revista en JCR en la última edición, ¿vale? Si habéis publicado en esta revista en 2023, pues es en esta página que tenéis que ir a buscar los indicadores. Pero si habéis publicado en esta revista en el año, por ejemplo, 2021, tenéis que ir a ver las métricas en la página 2021, ¿vale? Métricas de la revista en el año que habéis publicado. Y de hecho, hay un resumen aquí todos los años. Ahí ya no es un perfil de revista, pero tenemos el resumen de todas las métricas y podemos ir a buscarlas perfectamente en esta tabla sin tener que cambiar de página, ¿vale? Entonces, estos son para las revistas españolas y las demás. Todas tienen ahora un factor de impacto y tienen sobre todo, ya hace años que la tienen, este indicador que se llama JCI, ¿vale? JCI y el cartil. Y lo tenemos aquí en esta tabla también. Vale. Pues esto ya lo tenemos. Ahora hablemos de las tesis. Y este tema lo expliqué en detalle en la sesión de ayer. Por lo tanto, no lo voy a repetir como ayer. Voy a ir mucho más rápido porque, bueno, hay gente que asistió ayer y no quiere volver a oír toda la explicación. Voy un poco más rápida hoy y os diré dónde encontrar la grabación de ayer. Desde hace un par de años tenemos en Web of Science, fuera de la colección principal, tenemos una colección que se llama ProQuest Dissertations and Thesis. Esta colección no es para revistas, es para tesis doctorados y tesis de fin de grado, ¿vale? Que provienen de todo el mundo. Y si hacéis una búsqueda o bien en esta colección o bien en toda Web of Science, pues encontraréis resultados que son tesis, ¿vale? O tesis. Para hacer una búsqueda en esta colección, pues en el menú desplegable, en el lugar de colección principal o bien todas las bases de datos, vais a buscar ProQuest Dissertations and Thesis. Todos tenéis acceso a esta colección. Es una colección que es gratuita para todos los usuarios en España, ¿vale? O sea que tenéis que verla porque está en la licencia nacional. Y a partir de aquí podéis hacer búsquedas por palabras clave también o por cualquier otra cosa. El menú desplegable está a vuestra disposición. A nivel del contenido de este índice, ¿vale? Veis aquí que es un contenido internacional, ¿vale? Pero desgraciadamente España no está muy bien posicionada. Hay poco contenido de España, mientras que para Portugal hay mucho contenido. ¿Por qué? Porque con algunos países, Portugal y Turquía, por ejemplo, hemos conseguido un acuerdo nacional con el gobierno para que todas las tesis estén en ProQuest y en Web of Science. Mientras que para España no lo hemos conseguido. Por lo tanto, solo hemos conseguido acuerdos con algunas instituciones y es una pena porque no está a la altura el contenido. Y por eso quería llamar vuestra atención, ¿vale? Si sois de la biblioteca de la institución, ¿vale? Os quería de alguna manera motivar para colaborar en este proyecto porque es totalmente gratuito, ¿vale? Es un acuerdo muy fácil de dos páginas. Si tenéis un repositorio con las tesis, pues podríamos ir a buscar en este repositorio y aparecerían en Web of Science las tesis de vuestros estudiantes, ¿vale? Algo gratuito. Y si no conseguimos este acuerdo a nivel de la institución, cualquier uno de vosotros, cualquier estudiante, puede de manera individual pedir que se suba su tesis a ProQuest y a Web of Science, ¿vale? El enlace está aquí en mi presentación, ¿vale? Hay que leer esta información, ¿vale? Y yo lo voy a hacer, ¿vale? Porque mi tesis no está tampoco, o mi tesis francesa. Y os animo a hacerlo para que aparezca también en ProQuest Dissertations and Thesis. A partir de aquí, cuando yo tenga la anilla disponible, pues la añadiré a mi perfil de investigadora porque lo puedo hacer también, además de mis publicaciones, o antes de que yo tenga publicaciones, pues ya puedo poner mi tesis en mi perfil, ¿vale? Encuentro esto muy interesante y os ánimo a hacerlo. Vale, estamos llegando al final. Nos falta todavía la última parte, ¿vale? Vamos a volver a la colección principal. En Web of Science también es posible buscar documentos citantes, o sea, buscar las citas a cualquier obra. ¿Cómo se hace? ¿Por qué se puede hacer? Porque desde la creación de Web of Science, siempre que indexamos un documento, una publicación, indexamos también sus referencias bibliográficas, siempre. Y como todas estas referencias bibliográficas también están indexadas en Web of Science, podemos hacer, yo le llamo una búsqueda al revés. En el lugar de buscar documentos con una palabra clave y ver sus citas, vamos a buscar documentos citantes y documentos citantes a cualquier uno de estos elementos, ¿vale? Hoy vamos a hacerlo con una película, ¿vale? Vamos a buscar documentos que citan entre sus referencias bibliográficas una película. Podría ser un libro, podría ser una canción, podría ser un edificio, una escultura, cualquier obra de arte, un informe también, ¿vale? Podemos hacerlo. Y también podría ser una publicación mía que no está indexada en Web of Science. Veamos cómo se hace. Entonces, vuelvo a Web of Science. Aquí hay que cerrar esto. Vuelvo a mi página inicial. Y de hecho, lo voy a hacer más allá que la colección principal. Voy a buscar en todas las bases de datos. Cambio de rumbo. Lo importante sería aquí en esta segunda pestaña de referencias citadas. Tiene una apariencia totalmente diferente. Y mi recomendación es hacerlo de esta manera. Primero, el autor citado, apellido inicial del nombre y asterisco. Y luego, trabajo citado, el título. Hoy voy a volver a hacer una búsqueda que hice ya unos meses con vosotros. Una película de Pedro Almodóvar que se llama Volver. ¿Vale? Pongo su apellido, P asterisco. Y así tengo P Almodóvar o Pedro Almodóvar. Y el trabajo citado es Volver, en este caso. Y voy a poner también el asterisco. Siempre ponemos el asterisco al final del título. Aquí hago una pequeña pausa. La tercera línea no la voy a necesitar. ¿Vale? Porque cuando escribís el título hay que pensar que la herramienta va a buscar únicamente lo que tenéis escrito. El título en este idioma. Si en otros países Volver tiene otro título, habría que ponerlos aquí también con el operador OR. ¿Vale? Para encontrar las citas a títulos en otros idiomas. Porque la gente ha mirado esta película en general en un idioma que entiende. ¿Vale? Entonces, hoy lo voy a hacer únicamente con el título en español. Pero que sepáis que aquí sí que tenemos una limitación porque va a buscar exactamente lo que tengo aquí. Y, pues, no va a incluir las citas a títulos traducidos a idiomas extranjeros. Entonces, clico en buscar ahora. Y no llego directamente a los resultados. Tengo una página intermedia que me permite verificar que mi búsqueda está bien hecha. ¿Vale? Por ejemplo, hay cosas que yo no quiero aquí. ¿Notas de prensa? Pues, no. Yo quiero referencias a la película. Sea en versión original, sea traducida. Película. Vale. Un guillón. Sí. Volver, voltar. Mira. Aquí es el título en portugués. Lo han guardado en español y lo han traducido en portugués. Y aquí otra vez. Y seguramente habrá más. ¿Vale? O sea que aquí casi guardo todo, pero las notas de prensa, pues, no. No quiero una cita o una nota de prensa. Quiero a la película. Una vez que he seleccionado, clico ver resultados. Uy, no me lo ha aceptado. Tengo que volver a clicar. ¿Y por qué no? Bueno, vuelvo a cargar esta página a veces. Ahora sí. Y encuentro 54 artículos citantes. ¿Vale? O sea que aquí no estoy buscando en el título y en el resumen y en las palabras clave. Aquí estoy buscando en las referencias citadas. Mira. Y de hecho, tengo aquí también una dissertation and thesis. Vamos a abrir uno de estos documentos. Uno que no tenga muchas referencias. Porque si no, no lo voy a conseguir. Vamos a abrir uno de estos, por ejemplo. Y vamos a buscar entre las referencias citadas que están abajo. Mira. Hay varias películas de Pedro. Y es la segunda. Volver. Vale. La segunda referencia. Y hay más. Y vemos que hay varias películas que están aquí citadas entre las referencias bibliográficas. ¿Vale? O sea, esto es lo que estoy buscando. Estaba buscando documentos que entre sus referencias tienen la película Volver. ¿Vale? No tiene nada que ver con una búsqueda por título o resumen y palabra clave. Porque de hecho no está esto en el título. ¿Vale? Entonces, esto es muy interesante. Vuelvo a la lista. ¿Qué más podemos hacer? Si os gusta esta búsqueda y os interesa y queréis hacer un seguimiento, que sepáis que también podéis crear una alerta aquí. ¿Vale? Guardo esta búsqueda. Y cuando haya nuevos documentos que citan a la película Volver, pues recibiré una notificación en mi correo electrónico. Crear alerta de cita. Igual que antes. Y para finalizar, esto no lo voy a hacer pero os lo enseño. Si habéis publicado, yo qué sé, un libro o un artículo que no está en Web of Science, también podéis utilizar esta misma búsqueda que yo acabo de utilizar y buscar los artículos citantes a vuestra publicación. Yo en este caso lo pongo con el título. ¿Vale? Lo hice con la publicación de una investigadora española. ¿Vale? Que no estaba en Web of Science y copié su título y fui a buscar los documentos citantes y descubrí que tenía cuatro citas. ¿Vale? Y pensé, mira, así podéis también descubrir las citas a algo que no está en Web of Science. Y podéis también crear una alerta para hacer un seguimiento de estas citas. Llegamos al fin. ¿Vale? Veo que he llegado también al fin del tiempo. He hablado más que los 45 minutos. Os quería comentar que muchas de estas cosas ya las he explicado en sesiones anteriores. ¿Vale? Donde podéis encontrar las grabaciones de las sesiones anteriores y copia de mi material en esta página de aquí. Os pondré el enlace en el chat. ¿Vale? En esta página, que es la página de FISI, tenéis todo. Todo lo que yo he hecho. Y ahí mezclado el material de Web of Science con un título en morado y el de Scopus con un título en naranja. Se ve bien la diferencia. Y veis dos columnas, enlace a la presentación, enlace al vídeo. Bastante fácil. Acabo con estos dos correos que son muy útiles, que hay que guardar. Si tenéis alguna pregunta, alguna incidencia, este es el correo de atención al usuario, que funciona en los 7 días de la semana y 24 horas al día, para una respuesta lo más rápida posible. Y este segundo correo es el correo de recursos científicos de FISI, quien se encarga de los certificados y del material de formación de colgarlo en la página. Cualquier duda que tengáis al respecto, es a este correo que hay que dirigirla. Ahora empieza nuestro tiempo para las preguntas. ¿Vale? Voy a pasarme un poco del tiempo inicial. ¿Vale? Pero me voy a quedar 15 minutos más, por si tenéis algunas dudas. Es el momento de abrir el chat y empezar a escribir. Lo que habéis escrito mientras yo hablaba, no lo voy a mirar. Es únicamente a partir de este momento que voy a mirar las preguntas. Miremos entonces. La primera pregunta es, ¿las tesis subidas a ProQuest tienen impacto como los artículos? Pues el objetivo de tener las tesis en ProQuest y en Web of Science es poder recoger las citas que reciben. Si reciben alguna, al tener más visibilidad, es posible que algunas reciban algunas citas. Y lo veréis, lo veréis en ProQuest Dissertations and Thesis Citation Index en Web of Science. ¿Vale? Porque está previsto para esto. Está previsto para ver también las citas recibidas por las revistas. La segunda pregunta es, ¿puedo añadir capítulos de libros míos a Web of Science? La respuesta es no. En este caso, los libros son los editores que nos lo envían y no los autores y tenemos un proceso de selección específico para los libros. En general, no son los autores, son los editores, igual que para las actas de conferencia, igual que para las revistas. ¿Vale? Por lo tanto, los libros o capítulos de libros no es como una tesis, es diferente. ¿Vale? De momento, los tratamos de manera diferente. ¿Cómo pedir vpn para acceso remoto? Hay que preguntar a vuestra institución. ¿Vale? No todas utilizan vpn. ¿Vale? Cada institución es un mundo. ¿Vale? Entonces, hay que acudir a la biblioteca para ver, bueno, para acceder a todos los recursos de la biblioteca desde mi casa. ¿Cómo tengo que hacerlo? Y os lo explicarán. ¿Vale? Aquí depende de la institución. ¿Vale? Alguien me pregunta, ¿es posible buscar revistas en función de sus APCs? No, no es posible. Tenemos en la página Master Journalist la revista con la APC, ¿vale? En el perfil, que es diferente, pero no se puede hacer una búsqueda por APC. ¿Vale? Entonces, esto no es posible con nuestras herramientas, aún que sí, en Master Journalist, en el perfil de la revista, verás la APC si esta información es pública. Esto seguramente lo, ya lo he explicado en cursos anteriores, pero volveré a explicar el año que viene. Una formación sobre Master Journalist mucho más completa. Luego me preguntan, ¿cómo hacer que cuando repite la búsqueda, al crear alerta, lo que te enseña es novedades y no lo que ya viste? ¿Vale? Al crear una alerta, lo que te va a llegar al correo siempre serán cosas que no has visto, ¿vale? Porque es así que funciona. La alerta solo te enviará lo que ha entrado recientemente en Web of Science, desde la última vez que lo hiciste o has visto la alerta. Por lo tanto, la alerta funciona de esta manera, ¿vale? Lo vuelvo a mostrar. Por ejemplo, aquí yo tengo algunas alertas, la que acabo de crear con vosotros. ¿Vale? La tengo configurada como semanal, es decir, que en una semana la herramienta volverá a repetir la búsqueda y me enviará a mi correo electrónico únicamente los documentos que hoy no estaban en Web of Science. Es decir, me enviará los enlaces a los documentos que van a entrar entre mañana y dentro de una semana, o sea que lo más reciente. En cuanto a repetir la búsqueda, si quieres repetir la búsqueda de manera manual, lo puedes hacer, repito búsqueda, y cuando repito búsqueda, me propone ceñirme a las últimas dos semanas, la semana actual, etc. ¿Vale? O personalizado también. O sea que tenéis estas opciones a disposición. Luego, me preguntan, ¿se puede exportar de forma masiva el cuartil normalizado de una búsqueda al igual que ocurre con palabras clave? Masiva. No, en JCR puedes exportar las tablas y el máximo es 600. ¿Vale? Te enseño en JCR, ¿vale? Tienes la opción de exportar. Tienes que elegir los indicadores que quieres exportar. Tienen que estar en la tabla, ¿vale? Aquí puedes decidir qué es lo que quieres ver en la tabla y luego la puedes exportar. El máximo son 600, excepto para bibliotecas y administradores que tienen una aplicación a disposición, a través de Fisit, que les permite exportar mucho más que 600, ¿vale? Más allá que 600, no podrás. Luego me preguntan, ¿cuándo vais a incorporar la inteligencia artificial en las bases de datos? Y ya la tenemos, ¿vale? Hay una sugerencia de palabras clave y ya tenemos el Research Assistant a disposición desde septiembre. Lo que pasa es que no está incluido en la licencia de Fisit. Es una suscripción institucional y algunas instituciones ya la tienen, ¿vale? Por lo tanto, no es cuándo se va a incorporar, es que ya está, ya está incorporado. Y lo comento de vez en cuando y también Gabriela lo comentó. Entonces, el Research Assistant, que es similar al chat GPT, ¿vale? Funciona de la misma manera. Ya está en Web of Science, pero es una suscripción separada por institución. La pregunta siguiente, si la revista es multicategoría, prevalece el mayor JCI, ¿vale? Voy a volver a enseñar este perfil. Tenía un perfil por aquí abierto, ¿vale? No hay dos JCI, solo hay uno, ¿vale? No hay dos, igual que el factor de impacto, ¿vale? No hay dos JCI, solo hay uno, ¿vale? Y es normalizado, ¿vale? El cálculo está ya normalizado por categoría, aunque estén dos categorías en este caso. Por lo tanto, no hay pregunta, prevalece el mayor JCI, porque solo hay uno, ¿vale? Y el factor de impacto también, solo hay uno, ¿vale? Lo veis aquí, no hay dos valores, hay un valor únicamente. Y para los cuartiles sí que puede haber dos valores. En los cuartiles sí que puede haber dos valores diferentes por categoría, pero para el JCI solo hay un único valor que ya está normalizado. Yo quisiera saber si hay alguna manera de descargar de manera automatizada todos los resultados de una búsqueda. Las opciones de exportación, voy a repetir esta búsqueda todos los años, están aquí, exportar, ¿vale? Y hay varias maneras de exportar. En función de dónde hacéis la búsqueda, las opciones de exportación van a variar, ¿vale? Y si queréis exportar en Excel, tenéis la posibilidad de elegir cuáles son los datos que vais a exportar. Clicáis aquí en editar y los seleccionáis. ¿Cuándo es la próxima sesión? Pues esto ya lo he preparado. Las próximas sesiones serán en diciembre, entre el 10 y el 12 de diciembre. Y luego seguiremos en enero con esta misma dinámica de tres sesiones al mes. ¿Hay algún sitio formal donde se recomiende los indicadores normalizados en lugar de los tradicionales del factor de impacto? Para poder hacerlo referencias en tesis, artículas. Uy, hay mucha bibliografía. Un sitio formal. Aneka, por ejemplo, en la última convocatoria estaba abierta a indicadores normalizados, ¿vale? Y hay mucha bibliografía sobre indicadores normalizados, sea nuestra, sea del exterior, ¿vale? De hecho, se habla mucho de la declaración de Barcelona, que tiene unos meses ahora, que también aboga por métricas normalizadas y no métricas de revistas. Hay Dora, la declaración de San Francisco, y hay la de Leiden también, que es muy importante en Europa, que también aboga por indicadores normalizados para la evaluación de las publicaciones académicas. O sea que hay un montón de páginas que explican que el factor de impacto no es un buen indicador para evaluar ni una revista y aún menos un artículo. Para revistas de ciencias en JCR, para que te evalúen mejor, para los exenios en España o Aneka, ¿es mejor el indicador normalizado factor de impacto o el JSI? Yo no estoy en los zapatos de Aneka. Los dos son válidos, ¿vale? A ver, no, corrijo. No estoy en los zapatos de Aneka. El factor de impacto no es un buen indicador. Mejor el cuartil, ¿vale? El factor de impacto no dice nada sobre una revista porque varía mucho de una categoría a la otra. Si queréis utilizar el cuartil del factor de impacto, ok, sin problema. Pero el factor de impacto solo, no. El JSI, sí. El cuartil del JSI, sí. ¿Vale? Lo que no deberíamos utilizar nunca para hablar de la revista donde hemos publicado es su factor de impacto. Lo que podríamos utilizar es el cuartil. El cuartil sí que es una métrica normalizada, pero el factor de impacto no. Bueno, si miráis entre las grabaciones del inicio de este año calendario, ¿vale? En, no sé si era en marzo o en abril, he dedicado una formación explicando esto en detalle durante una hora, ¿vale? Si para vosotros es totalmente nuevo este tema, pues os animo a escuchar la grabación y la volveré a repetir en 2025, de todos modos. ¿Qué hay que hacer para incluir un libro en Book Citation Index? Creo que el respondido en este caso son los editores que nos envían los libros que quieren incluir. No son los autores y hay criterios de selección en nuestra página editorial que lo explican. Vale, otra persona que me lo pregunta por capítulo de libro, ¿qué tengo que hacer? Etcétera. No sé si eres la editora o la autora. Lo que voy a hacer es compartir con vosotros, tengo que encontrarlo, la página web editorial, que la tengo guardada aquí. Vale, y la voy a poner en enlace en esta página editorial, os comparto el enlace en el chat, ¿vale? Donde hay todos los criterios de selección. Es una página general y luego detrás de esta flecha veréis que hay secciones diferentes, una para revistas, otra para libros y otras para actas de conferencias porque es un poco diferente el proceso de selección, ¿vale? Aquí lo tenéis en el chat. Y se acabó el tiempo, ¿vale? Por lo tanto voy a tener que finalizar esta sesión. Si miraré las preguntas que me quedan por leer porque todavía estoy leyendo las que se escribieron hace 15 minutos. No he ido más allá que las que escribieron a las 3 y 1 minuto porque hay muchísimas que han llegado al mismo tiempo. Si hay algo relevante al cual no he podido responder hoy, os responderé por correo electrónico. Y para los que estabais ayer, tengo algunas preguntas pendientes a las cuales tengo que responder. Os pido paciencia, ¿vale? Estoy enferma, no consigo hacer todo, pero tendréis una respuesta, ¿vale? Por correo electrónico si no he podido responder en directo. Vale, pues con esto vamos a poder finalizar esta sesión. Veis de nuevo aquí las fechas para las próximas, guardarlas en vuestros calendarios. Será a la misma hora si todo va bien. Y os deseo una buena tarde y os digo hasta la próxima con una mejor salud, una mejor voz y tiempo para responder a todos. Gracias. 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 Gracias.